Sí, evidentemente ya tenemos al señor Hugo Hugarricalde como nuevo director zonal de Foncodes. Al nuevo director nacional también ha sido cambiado a través de las decisiones que ha tomado la ministra, pero sin embargo lo que no está cambiando es la compra irregulares de los productos e implementos que necesita el proyecto Michaca Emprendedora de Sánchez Carrión. ¿Cómo es posible que estos funcionarios se han ido a comprar, como ustedes pueden apreciar, hasta Lima a una agrícola a comprar material de ferretería? ¿Por cuánto? Imagínense, un promedio de acuerdo a los informes que se está investigando, promedio de 30 mil nuevos soles más o menos. Primero, compran en locales que no existen, en lugares que no existen, hablábamos de la madera, material que no es el que indica el expediente técnico. Segundo, compraban los materiales de ferretería en las constructoras, habiendo ferreterías acá. Y ahora sucede que se han ido, más inteligentes, según ellos, se han ido hasta Lima, pero a comprar a una agrícola. No pues, o sea, eso ya es inconcebible. Pero sin embargo, esta documentación va a ser adjuntada también a la fiscalía, conjuntamente con la anterior documentación que se presentó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video